Resolveremos. Siempre que veamos varios exponentes podemos aplicar esta propiedad, el cual dice primero se coloca la base y ahora se multiplican los exponentes. Primero los signos, como del 3 no se ve sus signos se asume que es un más, ahora más por menos, menos, ahora 3 por 4, 12. Listo, ahora si es que este exponente fuese impar, aplicamos esto y desapareceríamos el paréntesis, pero como es par desaparece el menos junto con el paréntesis y sólo va a quedar 1 a la menos 12 y por propiedad 1 elevado a cualquier número siempre es 1. Respuesta 1.